Señores congresistas, no me aferro al cargo. No obstante, también reitero que no soy corrupto, ni formo parte de ninguna organización criminal. El inamovible ministro de transportes, Heiner Alvarado, respondió durante más de tres horas dos pliegos interpelatorios en el Congreso por las investigaciones que viene realizando la Fiscalía por los presuntos actos de corrupción durante su gestión como ministro de Vivienda. Sea valiente, le sugiero, no muera solo de la relación. Las 23 preguntas que respondió Heiner Alvarado no convencieron a gran parte de los congresistas. Por un lado, Perú Libre mostró su apoyo al cuestionado ministro, mientras que la oposición le pidió que dé un paso al costado. La moción de interpelación es un instrumento que debe ser utilizado responsablemente, sin apetitos personales, señores congresistas. De un paso al costado, señor ministro. No es que hayamos preparado la censura, hemos preparado una interpelación para darle la oportunidad. Heiner Alvarado afronta al menos cuatro investigaciones fiscales. La más notoria es la del último 11 de agosto, cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de organización criminal. Según la tesis fiscal, el ministro de Transportes es el lugarteniente de una red criminal que se beneficiaba económicamente adjudicando obras en Cajamarca. Esta investigación fiscal incluye la publicación del decreto de urgencia 102-2021, suscrito por Pedro Castillo y Heiner Alvarado, para destinar inversión a proyectos de saneamiento rural y urbano. Este decreto le permitió a la municipalidad de Anguilla, cuya gestión estaba a cargo del hoy preso José Nenil Medina, obtener un presupuesto de más de 15 millones de soles. Y usted promovió el decreto de urgencia para garantizar el financiamiento, que facilitará este acto de corrupción que compromete al presidente y a su familia. En esta red criminal también está involucrada la familia del presidente. Según la fiscalía, la primera dama sería la coordinadora y sus hermanos los testaferros, de los cuales uno de ellos, Jennifer Paredes, está hoy cumpliendo 30 meses de prisión preventiva. Pero no solo la fiscalía señala a Heiner Alvarado como parte de una presunta organización criminal, sino también los más de cuatro testimonios de personas que vienen colaborando con la justicia. Una de ellas es la declaración de Samir Villaverde del 9 de agosto de este año que revelamos el último viernes en este programa. Ahí Villaverde señala a Heiner Alvarado como uno de los funcionarios de la entera confianza del presidente, encargado de colocar a personas de confianza en diferentes ministerios. Por ejemplo, se colocaron a dos directores en el Proyecto Nacional de Saneamiento Urbano y Proyecto Nacional Rural, que fueron colocados por el señor Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zaratea, en coordinación con el ministro de Vivienda, Heiner, con la finalidad de ganar una licitación de mil millones de soles. El último 14 de agosto, Hugo Espino Lucana también confesó ante el Ministerio Público que Heiner Alvarado era una persona bastante cercana al alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Además, reveló que en una ocasión le escuchó decir al alcalde de Anguía que colocó a Heiner Alvarado y a Salatiel Marrufo en el Ministerio de Vivienda. La amistad entre Heiner Alvarado y José Nenil se evidencia en esta foto del 6 de septiembre del año pasado, cuando el alcalde de Anguía celebró su cumpleaños número 31, en compañía del entonces ministro de Vivienda y el dueño de la casa de Zaratea, Alejandro Sánchez Sánchez. Colegas, esta interpelación no ha aclarado absolutamente nada. Es nuestro deber ir por la censura de Heiner Alvarado. Los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Juntos por el Perú mostraron su apoyo a una eventual censura al ministro Alvarado, por lo que todo hace suponer que es cuestión de horas para que se convierta en el quinto ministro de este gobierno en ser censurado. A ver.